Mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después de yo Lo siento porque amabas la agradable compañía Pero es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De mi vida? ¿Qué será? ¿Bella noche mi chitarra con sedentos sonar Y una línea de mi pueblo jornada